Todo lo que nos puede ayudar a sumar en la campaña de vacunación es más que auspicioso. La vacuna funciona y lo estamos viendo claramente en las edades de internación. Y esto es lo que nos entusiasma que no nos quede ninguna persona con más de 60 años sin vacunar. Tener este convenio, sin duda, con la posibilidad de reforzar esa cantidad de vacunas es bueno para ir cubriendo desde esa parte, para ir ayudándonos y colaborar. Un barrido que se hizo de trabajo con todos los geriátricos, con la colaboración del municipio, en identificar uno por uno lo que estaban en regla, lo que no estaban en regla, lo que necesitaban algún ajuste. Todos, todos fueron revisados, vistos en la provincia. Todos tuvieron una asistencia directa, particularmente los que tenían PAMI, los que no tenían PAMI. Pero a todos se los analizó en los cuidados en la primera etapa. Cuando aparece la vacuna, es lo que se priorizó. Estamos entusiasmados. La verdad, vamos a empezar a vacunar en la provincia de Santa Fe. Digo como PAMI. Nos vamos a acoplar para reforzar la campaña de vacunación que está haciendo la provincia. Probablemente un hecho épico, sin antecedentes en la historia de la provincia, como nos ha pasado en todos los lugares de la Argentina. El presidente Alberto Fernández, hace unas semanas atrás, le pidió al PAMI que colaboremos y que reforcemos con más vacunas, con más puntos de vacunación en las ciudades que, por determinadas características, por ser grandes centros urbanos, por tener gran cantidad de adultos mayores, o por ser grandes centros de referencia y derivación en materia de las prestaciones de salud que puede ofrecer, obviamente genera una complejidad mayor y prestando atención, más allá de las vacunas que todas las provincias tienen en la distribución, con un especial cuidado y una preocupación, que creo que el presidente tenía en este caso en la provincia de Santa Fe, es que nos pidió y es así que estamos firmando este convenio con el gobernador para poder agregar más vacunas para la provincia. Creo que este convenio, esta sinergia que vamos a generar, que ya venimos trabajando entre lo público, lo privado, lo provincial, lo municipal, lo comunal, todos juntos solidariamente hoy, que desde el nivel nacional, el PAMI está presente, el PAMI va a ayudar en este mega operativo de vacunación y priorizando, por supuesto, toda nuestra población, pero una gran mirada de nuestros mayores, creo que habla de esto, de esta mirada solidaria, de esta mirada que tiene que ver con la sinergia y que tiene que ver con trabajar todos los días más y mejor por nuestra gente.